Río de Enero Río de Enero, llévame lejos Coge mi mano, llévame al mar Tú pones música a los pueblos Sigo tu cauce y tu guía El sauce se paró a escuchar La melodía de tu caudal Mojas los labios del zorzal Llevo a sus sueños hacia el mar Río de Enero, calma mi ser Coge mi mano, llévame al sueños Oigo tu risa al atardecer Coges prestado el azul del cielo El sauce se paró a escuchar La melodía de tu caudal Mojas los labios del zorzal Lleva a sus sueños hacia el mar Río de Enero, desvístete Huyendo del mal del hombre Río de Enero, desnuda a ti Grita de Enero, desnuda a tu caudal Grita en alto tu nombre Grita en alto tu nombre El sauce se paró a escuchar La melodía de tu caudal La melodía de tu caudal Mojas los labios del zorzal Lleva a su caudal Lleva a sus sueños hacia el mar Río de Enero, desvístete Huyendo del mal del hombre Río de Enero, desnuda a ti Grita en alto tu nombre Lleva a sus sueños hacia el mar 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 Gracias por ver el video.